Música Quisiera abrir lentamente mis velas Mi sangre toda, perderla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces, ¿cómo irles fuerte? Sin embargo, tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Vive en cerrado para mí Sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombran nada más Atraiciando mis manos Sombran nada más Desde el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y el corazón viviendo Me pasa de más a uno Las palabras infinitas Sombran nada más Entre tu vida y mi vida Sombran nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue Tu presencia en mi hastío Que libias fueron tus malos rubros Como lucierna gallego su luz Y disimpo la sombra del gringo Como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombran nada más Atraiciando mis manos Sombran nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo En el temblor de mi voz 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 Las palabras infinitas Sombran nada más Entre tu vida y mi vida Sombran nada más Entre tu amor y mi amor En el temblor de mi voz En el temblor de mi voz En el temblor de mi voz ¡Nos vemos!